Buenas tardes Katia, buenas tardes Mario, efectivamente me encuentro en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón y desde hace ya varias horas se está desarrollando una diligencia en la pista misma. Como podemos apreciar, si giramos la cámara, se trata de un helicóptero de procedencia y de matrícula chilena que ha sido detectado en el aire en cielo peruano por la Fuerza Aérea y mediante la torre de control la Fuerza Aérea le ordenó, dispuso que baje para que se identifique porque no tenía permiso para volar en cielo arequipeño. En estos momentos se encuentran en la pista alrededor de este helicóptero personal de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, de la Divandro, también de la Fiscalía y se encuentran haciendo una revisión. Hace algunos instantes pudimos observar que todas las maletas, todo el equipaje del helicóptero fue bajado y revisado minuciosamente, también la documentación que llevan y el fuselaje de este helicóptero. De acuerdo a la información que tenemos, se trata de un helicóptero de aerolíneas FASA de matrícula CCACS, de matrícula chilena y las dos personas, el piloto y el copiloto han sido identificados como Hernán Alberto Jerquiel y Armando Robledo Roé. Los dos están conversando con las autoridades de Arequipa, en todo caso autoridades peruanas y de acuerdo a la información que manejamos, también se sabe que tenían permiso para volar de Chile a Nazca y se habrían equivocado de coordenadas o habrían recibido coordenadas equivocadas y terminaron en cielo arequipeño. No tenemos información del destino final que va a tener o el tiempo que deba quedarse en Arequipa este helicóptero Mario Katia y tampoco cuál será la determinación con las personas que están a bordo, en el caso del piloto y del copiloto. Siendo un helicóptero de aerolíneas FASA, suponemos que debe ser de transporte de turistas o de repente de empresarios hacia el Perú. Lo que sí podemos informar es que en esta rampa se encuentran, aproximadamente esta intervención ha sido a las 12.40 del día y la alerta ha sido dada pues a las autoridades que tienen que ver con este hecho insólito, Katia, Mario, no sé si tienen alguna interrogante en estudios. Bien Doris, sí, más bien queríamos preguntarte sobre esta situación, según las autoridades, ¿qué es lo que queda hacer? O sea, ¿qué es lo que van a hacer luego de haber investigado este tema y luego de saber que tenía permiso para llegar a Nazca? Sin embargo, se equivocó, aparecen las coordenadas y por error terminó el aeropuerto de Arequipa. ¿Qué es lo que van a hacer las autoridades ahora? Sí, precisamente Mario, estamos a la espera de que termine esta diligencia que se está desarrollando en la pista misma de aterrizaje a donde ha bajado este helicóptero por orden de la Torre de Control de Perú, de la Fuerza Aérea Peruana. Estamos esperando que salga Jessica González, quien es fiscal penal de turno, que está interviniendo en este caso, y también algún oficial de la Fuerza Aérea para que nos dé mayor información acerca de qué sucederá finalmente con los tripulantes y también con la aeronave que se encuentra aquí en Arequipa y que ha tenido que aterrizar de manera forzosa o ha sido obligada a bajar en este aeropuerto por las autoridades peruanas. Te señalabas de que habían dos personas, dos pilotos, pero también se supone que si iban a Nazca iban a hacer turismo. ¿Habían más pasajeros dentro de este helicóptero? No, solamente piloto y copiloto. No tenemos tampoco la certeza de que sea de transporte de turistas. De repente puede tratarse de transporte de empresarios, de comerciantes o particulares. Lo que sí sabemos es que este helicóptero pertenece a Aerolíneas FASA y que tiene matrícula chilena. Es una aerolínea chilena y que tenía permiso para volar de Chile. Tampoco sabemos de qué parte de Chile hacia Nazca. Estamos nosotros a la espera de que termine la diligencia para conversar con la fiscal que ha intervenido en el caso y también con los oficiales de la Fuerza Aérea si es posible y si están autorizados para dar también esta información. Bueno, dado que es un helicóptero, intuimos nosotros que debe ser de algún lugar cerca a Tangna, ¿no? Puede ser Iquique, Arica, ¿no? Cualquier de esos lugares para que pueda llegar hasta Arequipa, ¿no? O sea, y cambiarse de ruta. Claro, bueno, y hasta que no tengamos definitivamente la versión oficial de qué realmente iba a realizar estas personas, estas personas chilenas, vamos a esperar entonces tener esta información para darle detalle. Muchas gracias, Dori, por esta información. Desde Arequipa nosotros nos vamos a mantener en contacto contigo para cualquier información adicional. Sí, Mario, Katia, nosotros vamos a estar pendientes acá de las informaciones. Maletas, todo el equipaje del helicóptero fue bajado y revisado minuciosamente. También la documentación que llevan y el fuselaje de este helicóptero. De acuerdo a la información que tenemos, se trata de un helicóptero de aerolíneas FASA de matrícula CCACS de matrícula chilena. Y las dos personas, el piloto y el copiloto, han sido identificados como Hernán Alberto Jerquiel y Armando Robledo Roé. Los dos están conversando con las autoridades de Arequipa, en todo caso autoridades peruanas. Y de acuerdo a la información que manejamos, también se sabe que tenían permiso para volar de Chile a Nazca y se habrían equivocado de coordenadas o habrían recibido coordenadas equivocadas y terminaron en cielo arequipeño. No tenemos información del destino final que va a tener o el tiempo que deba quedarse en Arequipa este helicóptero Mario Katia. Y tampoco cuál será la determinación con las personas que están a bordo, en el caso del piloto y del copiloto. Siendo un helicóptero de aerolíneas FASA, suponemos que debe ser de transporte de turistas o de repente de empresarios hacia el Perú. Lo que sí podemos informar es que en esta rampa se encuentran aproximadamente, esta intervención ha sido a las 12.40 del día. Y la alerta ha sido dada pues a las autoridades que tienen que ver con este hecho insólito. Katia, Mario, no sé si tienen alguna interrogante en estudios. Bien Doris, sí, más bien queríamos preguntarte sobre esta situación. Según las autoridades, ¿qué es lo que queda hacer? O sea, ¿qué es lo que van a hacer luego de haber investigado este tema y luego de saber que tenía permiso para llegar a Nazca? Sin embargo, se equivocó, aparecen las coordenadas y por error terminó el aeropuerto de Arequipa. ¿Qué es lo que van a hacer las autoridades ahora? Sí, precisamente Mario, estamos a la espera de que termine esta diligencia que se está desarrollando en la pista misma de aterrizaje a donde ha bajado este helicóptero por orden de la Torre de Control de Perú, de la Fuerza Aérea Peruana. Estamos esperando que salga Jessica González, quien es fiscal penal de turno que está interviniendo en este caso y también algún oficial de la Fuerza Aérea para que nos dé mayor información acerca de qué sucederá finalmente con los tripulantes y también con la aeronave que se encuentra aquí en Arequipa y que ha tenido que aterrizar de manera forzosa o ha sido obligada a bajar en este aeropuerto por las autoridades peruanas. Señalabas de que habían dos personas, dos pilotos, pero también se supone que si iban a Nazca iban a hacer turismo. ¿Habían más pasajeros dentro de este cielo arequipeño? No tenemos información del destino final que va a tener o el tiempo que deba quedarse en Arequipa este helicóptero Mario Katia y tampoco cuál será la determinación con las personas que están a bordo en el caso del piloto y del copiloto. Siendo un helicóptero de aerolíneas fasa, suponemos que debe ser de transporte de turistas o de repente de empresarios hacia el Perú. Lo que sí podemos informar es que en esta rampa se encuentran aproximadamente esta intervención ha sido a las 12.40 del día y la alerta ha sido dada a las autoridades que tienen que ver con este hecho insólito. Katia, Mario, no sé si tienen alguna interrogante en estudios. Bien, Doris, sí, más bien queríamos preguntarte sobre esta situación. Según las autoridades, ¿qué es lo que queda hacer? O sea, ¿qué es lo que van a hacer luego de haber investigado este tema y luego de saber que tenía permiso para llegar a Nazca? Sin embargo, se equivocó, aparecen las coordenadas y por error terminó el aeropuerto Arequipa. ¿Qué es lo que van a hacer las autoridades ahora? Sí, precisamente, Mario, estamos a la espera de que termine esta diligencia que se está desarrollando en la pista misma de aterrizaje a donde ha bajado este helicóptero por orden de la Torre de Control de Perú, de la Fuerza Aérea Peruana. Estamos esperando que salga Jessica González, quien es fiscal penal de turno, que está interviniendo en este caso, y también algún oficial de la Fuerza Aérea para que nos dé mayor información acerca de qué sucederá finalmente con los tripulantes y también con la aeronave que se encuentra aquí en Arequipa y que ha tenido que aterrizar de manera forzosa o ha sido obligada a bajar en este aeropuerto por las autoridades peruanas. Se señalabas de que habían dos personas, dos pilotos, pero también se supone que si iban a Nazca iban a hacer turismo. ¿Habían más pasajeros dentro de este helicóptero? No, solamente piloto y copiloto. No tenemos tampoco la certeza de que sea de transporte turista. De repente puede tratarse de transporte de empresarios, de comerciantes o particulares. Lo que sí sabemos es que este helicóptero pertenece a Aerolíneas FASA y que tiene matrícula chilena. Es una aerolínea chilena y que tenía permiso para volar de Chile. Tampoco sabemos de qué parte de Chile hacia Nazca. Estamos nosotros a la espera de que termine la diligencia para conversar con la fiscal que ha intervenido en el caso y también con los oficiales de la Fuerza Aérea, si es posible, y si están autorizados para dar también esta información. Bueno, dado que es un helicóptero, intuimos nosotros que debe ser de algún lugar cerca a Tacna, ¿no? Puede ser Iquique, Arica. Personal de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, de la Divandro, también de la Fiscalía, y se encuentran haciendo una revisión. Hacia algunos instantes pudimos observar que todas las maletas, todo el equipaje del helicóptero fue bajado y revisado minuciosamente. También la documentación que llevan y el fuselaje de este helicóptero. De acuerdo a la información que tenemos, se trata de un helicóptero de aerolíneas FASA, de matrícula CCACS, de matrícula chilena, y las dos personas, el piloto y el copiloto, han sido identificados como Hernán Alberto Jerquier y Armando Robledo Roé. Los dos están conversando con las autoridades de Arequipa, en todo caso autoridades peruanas, y de acuerdo a la información que manejamos, también se sabe que tenían permiso para volar de Chile a Nazca y se habrían equivocado de coordenadas, o habrían recibido coordenadas equivocadas y terminaron en cielo arequipeño. No tenemos información del destino final que va a tener o el tiempo que deba quedarse en Arequipa este helicóptero Mario Katia y tampoco cuál será la determinación con las personas que están a bordo, en el caso del piloto y del copiloto. Siendo un helicóptero de aerolíneas fasa, suponemos que debe ser de transporte de turistas o de repente de empresarios hacia el Perú. Lo que sí podemos informar es que en esta rampa se encuentran aproximadamente, esta intervención ha sido a las 12.40 del día, y la alerta ha sido dada a las autoridades que tienen que ver con este hecho insólito. Katia, Mario, no sé si tienen alguna interrogante en estudios. Bien, Doris, sí, más bien queríamos preguntarte sobre esta situación, según las autoridades, ¿qué es lo que queda hacer? O sea, ¿qué es lo que van a hacer luego de haber investigado este tema y luego de saber que tenía permiso para llegar a Nazca? Sin embargo, se equivocó, aparecen las coordenadas y por error terminó el aeropuerto Arequipa. ¿Qué es lo que van a hacer las autoridades ahora? Sí, precisamente, Mario, estamos a la espera de que termine esta diligencia que se está desarrollando en la pista misma de aterrizaje a donde ha bajado este helicóptero por orden de la Torre de Control de Perú, de la Fuerza Aérea Peruana. Estamos esperando que salga Jessica González, quien es fiscal penal de turno que está interviniendo en este caso y también algún oficial de la Fuerza Aérea para que nos dé mayor información acerca de qué sucederá finalmente con los tripulantes y también con la aeronave que se encuentra aquí en Arequipa y que ha tenido que aterrizar de manera forzosa o ha sido obligada a bajar en este aeropuerto por las autoridades peruanas. De acuerdo a la información que tenemos, se trata de un helicóptero de aerolíneas FASA de matrícula CCACS, de matrícula chilena y las dos personas, el piloto y el copiloto han sido identificados como Hernán Alberto Jerquiel y Armando Robledo Roé. Los dos están conversando con las autoridades de Arequipa, en todo caso autoridades peruanas y de acuerdo a la información que manejamos también se sabe que tenían permiso para volar de Chile a Nazca y se habrían equivocado de coordenadas o habrían recibido coordenadas equivocadas y terminaron en cielo arequipeño. No tenemos información del destino final que va a tener o el tiempo que deba quedarse en Arequipa este helicóptero Mario Katia y tampoco cuál será la determinación con las personas que están a bordo en el caso del piloto y del copiloto. Siendo un helicóptero de aerolíneas FASA suponemos que debe ser de transporte de turistas o de repente de empresarios hacia el Perú. Lo que sí podemos informar es que en esta rampa se encuentran aproximadamente esta intervención ha sido a las 12.40 del día y la alerta ha sido dada a las autoridades que tienen que ver con este hecho insólito Katia y Mario. No sé si tienen alguna interrogante en estudios. Bien Doris, sí, más bien queríamos preguntarte sobre esta situación. Según las autoridades, ¿qué es lo que queda hacer? O sea, ¿qué es lo que van a hacer luego de haber investigado este tema y luego de saber que tenía permiso para llegar a Nazca? Sin embargo, se equivocó, aparecen las coordenadas y por error terminó en el aeropuerto Arequipa. ¿Qué es lo que van a hacer las autoridades ahora? Sí, precisamente Mario, estamos a la espera de que termine esta diligencia que se está desarrollando en la pista misma de aterrizaje a donde ha bajado este helicóptero por orden de la Torre de Control de Perú, de la Fuerza Aérea Peruana. Estamos esperando que salga Jessica González, quien es fiscal penal de turno, que está interviniendo en este caso, y también algún oficial de la Fuerza Aérea para que nos dé mayor información acerca de qué sucederá finalmente con los tripulantes y también con la aeronave que se encuentra aquí en Arequipa y que ha tenido que aterrizar de manera forzosa o ha sido obligada a bajar en este aeropuerto por las autoridades peruanas. Señalabas de que habían dos personas, dos pilotos, pero también se supone que si iban a Nazca iban a hacer turismo. ¿Habían más pasajeros dentro de este cielo arequipeño? No tenemos información del destino final que va a tener o el tiempo que deba quedarse en Arequipa este helicóptero Mario Katia y tampoco cuál será la determinación. La agencia que se está desarrollando en la pista misma de aterrizaje a donde ha bajado este helicóptero por orden de la Torre de Control de Perú, de la Fuerza Aérea Peruana. Estamos esperando que salga Jessica González quien es fiscal penal de turno que está interviniendo en este caso y también algún oficial de la Fuerza Aérea para que nos dé mayor información acerca de qué sucederá finalmente con los tripulantes y también con la aeronave que se encuentra aquí en Arequipa y que ha tenido que aterrizar de manera forzosa o ha sido obligada a bajar en este aeropuerto por las autoridades peruanas. Te señalabas de que habían dos personas, dos pilotos pero también se supone que si iban a Nazca iban a hacer turismo. ¿Habían más pasajeros dentro de este helicóptero? No, solamente piloto y copiloto no tenemos tampoco la certeza de que sea de transporte de turistas de repente puede tratarse de transporte de empresarios de comerciantes o particulares lo que sí sabemos que este helicóptero pertenece a Aerolíneas FASA y que tiene matrícula chilena es una aerolina chilena y que tenía permiso para volar de Chile tampoco sabemos de qué parte de Chile hacia Nazca estamos nosotros a la espera de que termine la diligencia para conversar con la fiscal que ha intervenido en el caso y también con los oficiales de la Fuerza Aérea si es posible y si están autorizados para dar también esta información. Bueno, dado que es un helicóptero intuimos nosotros que debe ser de algún lugar cerca a Tangna, ¿no? Puede ser Iquique, Arica, ¿no? Cualquier de esos lugares para que pueda llegar hasta Arequipa, ¿no? O sea, y cambiarse de ruta. Claro, bueno, y hasta que no tengamos definitivamente la versión oficial de que realmente iba a realizar estas personas, estas personas chilenas vamos a esperar entonces tener esta información para darle detalle. Muchas gracias, Dori, por esta información. Desde Arequipa nosotros nos vamos a mantener en contacto contigo para cualquier información adicional. Sí, Mario, Katia, nosotros vamos a estar pendientes acá de las informaciones. Maletas, todo el equipaje del helicóptero fue bajado y revisado minuciosamente. También la documentación que llevan y el fuselaje de este helicóptero. De acuerdo a la información que tenemos, se trata de un helicóptero de aerolíneas FASA de matrícula C, C, A, C, S de matrícula chilena y las dos personas, el piloto y el copiloto han sido identificados como Hernán Alberto Jerquiel y Armando Robledo Roé. Los dos están conversando con las autoridades de Arequipa, en todo caso autoridades peruanas y de acuerdo a la información que manejamos, también se sabe que tenían permiso para volar de Chile a Nazca y se han ido.